bienvenidos una de las formas con las que me pareció que sería bueno recompensar a las personas que aportan en el canal es respondiéndoles preguntas en vídeos o sea aquí cada uno puede elegir cómo colaborar con el canal en patreon si el enlace está en la descripción y uno de los regalos de corazón que les hago que es justamente que la persona me puede hacer una pregunta y yo responderle un matecito primero en este caso tenemos a diana que me pregunta que me dice que su hija está llorando trágicamente porque salieron las listas de las universidades y de 8 posibles donde puso sea que ella se anotó solo contempló la primera o sea ella la hija se anota en 8 universidades pero solamente le interesaba entrar en la primera o sea entrar en la segunda es suicidio entró en la número 2 de la lista por dos décimas que le faltaron y se le acabó el mundo de ahí se vio claramente que las siete siguientes las rellenó porque había que rellenar pero se ve que en ningún momento contempló la posibilidad de la primera de la imposibilidad de la primera en ningún momento contempló que podía fallar que la primera podía no no salir no me gustaría saber tu opinión y le pondré el vídeo a ella por supuesto bueno hola hola hija de diana hay muchas formas de cómo encarar esto muchísimas formas muchísimas muchísimas porque esto esto es como tantos otros temas donde nosotros agarramos a mí me gusta mucho citar a en ran y a freddy kofman freddy kofman porque vos agarras un tema y vos decís bueno vamos a ver qué hay acá y empezás a tirar y empezás a encontrar un montón de cosas pero todo lo que hay acá no entonces vamos a empezar por algún lado si tenés ocho posibilidades cada una representa el 12,5 por lo tanto vos fuiste 87,5 por ciento exitosa tu mente te está diciendo que fallaste en una posibilidad y en realidad estás siendo más casi el 90 por ciento exitosa si yo comparo en cualquier aspecto de mi vida si yo soy 90 por ciento exitoso te diría que en muchos aspectos no lo soy y muchas de las personas no lo somos porque no podemos ser exitosos en todos los áreas pero el solo de hecho de que yo me planteé un objetivo y a mí me vaya 87,5 por ciento bien a mí me parece extremadamente suficiente eso sería como decir quiero bajar 10 kilos y no logro bajar 10 kilos sino que logro bajar solamente 8,7 casi 9 kilos buenísimo luego continuaré y seguiré bajando yo sé que acá en este ejemplo no puedo quizás después pasarme de universidad cambiarme quizás sí pero de todos modos estamos hablando de de un éxito rotundo no el lograr el prácticamente el 90 por ciento de éxito eso hablando a nivel matemático otro matecito otra cosa que tenemos que ver es la perspectiva es decir qué es lo que yo logro estando en la universidad número uno con respecto a la universidad número dos qué es lo que yo sé por ejemplo quizás en la universidad uno en mi carrera en la que yo escogí quizás los maestros los profesores quizás sean mejor en la universidad dos o en la universidad número tres que yo planteé no lo sé quizás no sé si yo lo investigue o no lo investigue entonces quizás los recursos que yo tengo para aprender sean mejor en la universidad número dos o en la universidad número tres porque la número uno a mí no me parece realmente que en este caso la hija de diana haya realmente realmente hecho una investigación sobre el currículum y los estudios y las las materias y los profesionales y el ambiente y la distancia a una universidad o a otra los precios etcétera porque habría que poner un montón de cosas no se pueden medir las cosas unidireccionalmente pues si no no estamos como estamos por medir las cosas en este mundo solamente por una variable eso no se hace porque nosotros somos tenemos muchas dimensiones de necesidades no solamente una no entonces ese estudio seguro que no lo hicimos o sea el problema nuestro no es tanto haber entrado en la número número dos porque es peor porque no lo sabemos en realidad sino porque queríamos la número uno entonces acá entramos en el tercer en el tercer capítulo de este análisis y tendremos que preguntarnos por qué es importante para mí ser el número uno por supuesto una de las cosas que yo pensé fue una mamá muy exigente o un padre muy exigente o quizá algún tipo de figura en algo que de alguna manera yo me hice en mi mente una estructura de pensamientos donde yo me gano la aprobación de los demás donde yo me gano el respeto la admiración por medio de un resultado y yo siento que si ese resultado no está entonces yo voy a perder eso voy a perder cierta admiración cierto respeto cierta cierta posición que yo voy creando en mi mente como que yo voy creando un personaje no lo lo que hace justamente el ego es eso no crear un una imagen que yo creo que yo soy eso entonces si yo no tengo ciertos títulos cierto dinero cierta estructura cierta 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 familia cierto apellido cierta casa cierta ropa ciertos zapatos cierto título etcétera entonces voy a perder lo que eso me provee que me provee bueno en este caso puede ser atención respeto etcétera incluso respeto por mí mismo incluso yo puedo ser el que se auto exige la pregunta es para qué qué pasaría si yo en vez de ser un 10 soy un 8 cuál sería el problema con eso hay muchos vídeos de Gary Vaynerchuk donde habla justamente de esto donde habla de cómo es los adolescentes hoy se sienten muy presionado por por el marketing del éxito por una sociedad que parece que te va a medir solamente por lo que produzcas y no importa en lo más mínimo quién seas y acá es donde entra el pensamiento de cada uno qué tipo de persona quiero ser jordan peterson te recomiendo escuchar a Gary Vaynerchuk si podés no sé cómo andará el inglés por ahí pero si no se puede en inglés bueno hay una página donde él tiene algunas cosas en español por supuesto no todas pero bueno peor es nada y después tenemos a jordan peterson quien también lamentablemente tiene la mayoría de las cosas en inglés pero también hay vídeos subtitulados de los fans peterson dice algo muy interesante dice que yo puedo elegir ser extraordinario en una cosa extraordinario en una cosa o medianamente bastante bueno no medianamente bastante bueno en 5 pero yo no puedo ser extraordinario yo no puedo ser el mejor en 5 cosas no hay forma para yo ser el mejor en una cosa yo tengo que dejar todo el resto de lado no hay forma de que yo sea el mejor en una cosa y me ocupe también de otras ese es el dilema del éxito en nuestra sociedad si yo no me ocupo 100% en una cosa los que están al lado ocupándose 100% me van a ganar me van a pasar y eventualmente esa brecha en 3 años esa brecha si yo le dedico 8 horas por día y el otro le dedica 14 a una cosa dentro de 3 años la brecha va a ser tan grande que no lo voy a alcanzar nunca en mi vida y esto lo dice jordan peterson uno de los psicólogos clínicos más impresionantes que tenemos hoy en día pero entonces él hace una pregunta muy interesante vos querés tener esa vida querés ser extraordinariamente bueno en una cosa querés ser el mejor del mundo en una cosa o querés ser bueno en 5 cosas y acá es donde viene el entender lo que es una vida equilibrada qué tipo de vida quiero tener ese es otro análisis desde el cual se puede enfocar todo esto y para cerrar y no ser muy largo este vídeo te voy a contar una cosa más hay un libro que se llama autodisciplina en 10 días de teodore bryan y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción por si le querés dar una ojeadita yo no te digo que es el mejor libro del mundo pero te puedes llegar a dar ciertos ciertas ideas por sobre por dónde por dónde avanzar acuérdate que la idea no es darte respuestas únicas y estrictas porque eso sería imposible ni siquiera en una terapia se hace eso sino que se lo que se busca es abrir la posibilidad al pensamiento y a la reflexión si otro matecito teodore bryant nombra 5 miedos que nos pueden dar ideas de cosas que antes no sabíamos el miedo al fracaso todo el mundo sabe que tenemos podemos tener miedo a fracasar el miedo al éxito no es tan común tanta gente entiende realmente cómo se manifiesta y cómo funciona el miedo al éxito el miedo al rechazo es más común miedo a la mediocridad no es común o sea no no lo entendemos tan claramente como el miedo al rechazo y el miedo a los riesgos vamos a repasar rápidamente estos cinco puntos el primero de los miedos el miedo al fracaso lo que sucede con el miedo al fracaso es que muchos de nosotros aunque estemos pensando en obtener algo en realidad no estamos 100% comprometidos en eso lo que queremos es no equivocarnos o sea en vez de estar pensando en voy a dar el 100% en esto en realidad estamos pensando no mejor voy a dar solamente el 70 o el 75 para en caso de equivocarme no darme tan fuerte la cabeza contra la pared por qué pasa esto pasa porque el miedo el miedo al fracaso sucede porque nosotros tenemos conectado nuestro valor a equivocarnos si nosotros nos equivocamos entonces nuestro valor es degradado nuestra autoestima se erosiona entonces la forma la forma que tenemos de superar esto es aprender a separar el fracaso primero habría que ver a qué llamamos fracaso esas esas equivocaciones a nuestro valor como ser humano aprender a equivocarnos y aprender a saber que cuanto yo más me equivoco más cerca estoy de lograr algo yo puedo pensar por ejemplo en una persona que canta en una persona que no sé que hace grima en un nadador en un futbolista en un arquitecto en cualquier persona que esté haciendo algo en un cocinero voy a encontrar que las personas no es que empiezan a hacer algo y les sale maravillosamente bien vos mismo vos misma en tu en tu vida vas a ver que sos buena en aquellas cosas en las que te equivocaste varias veces o sea vos no podés ser buena mágicamente en algo sin haberte equivocado justamente donde yo me equivoco y hago las cosas y después las voy acomodando y voy aprendiendo ciertas formas de hacer las cosas cada vez más y de manera más eficiente entonces aprender a a entender el fracaso no como un fracaso sino como como un aprendizaje como el éxito de un aprendizaje como el éxito de que estoy en un proceso o sea yo hice algo me equivoqué no terminó ahí el planeta sino que todo esto es un proceso y todas las cosas que yo vaya aprendiendo ya forman parte de mí y nadie me la saca yo hoy me equivoco en algo pero dentro de 1, 2, 3 años yo ya tengo ese conocimiento y nadie más me lo va a sacar yo me equivoqué una vez en eso y ahora ya es parte de mí ahora puedo aprender otra cosa y cuando yo más cosas aprenda y más me equivoque más rápido voy a lograr lo que quiero lograr no puedo lograr algo magnífico sin haberme equivocado entonces ese es el miedo al fracaso fijate si tiene algo que ver con vos si está conectado de alguna forma a alguna creencia y trata de profundizarlo ahora el miedo al éxito que nos pasa con el miedo al éxito el éxito tiene algo un lado bueno y un lado malo entre comillas ese lado malo y nosotros como tenemos miedo a fallar a equivocarnos al ridículo entonces nuestra mente se va a enfocar más en el lado malo y cuál es ese lado malo va a haber cosas que tolerar o aguantar o enfrentarnos cuando somos exitosos que quizás sintamos que no somos aptos de enfrentar por ejemplo destacarnos por ejemplo luego tener que estar a la altura de mi propio éxito o sea si soy muy bueno en algo supongamos que no sé saco un disco saco un tema musical muy bueno entonces cuando haga más temas musicales voy a tener que estar a la altura de mi propio éxito y qué pasa si no estoy y qué pasa si después estoy allá arriba y ¿no? entonces como no quiero caerme mejor no subir tanto ese es el miedo al éxito el problemón del miedo al éxito es que no me impide dar o sea me impide dar el 100% si yo estoy pensando más en que a ver quiero que me vaya bien en esto por ejemplo no sé quiero tener una pareja y ser feliz pero si me va bien capaz que pierdo esto otro esto aquello pierdo mis amigos tengo la oportunidad de luego que me rompan el corazón etcétera 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 entonces voy a tener más miedo al éxito y yo mismo voy a sabotear mis propios resultados el gran problema de esto es que termino estando prácticamente en un limbo ni siquiera voy por lo mejor no doy lo mejor y por lo tanto se forma una suerte de profecía autocumplida yo mismo puede ser que termine fracasando por no dar el 100% ir más o menos al 60 o al 70 para que no vaya a ser cosa de que me vaya bien y termino autodegradando mi propia imagen y mi propia autoestima porque luego no me va bien y ah viste si yo sabía que no me iba bien entonces lo principal acá es darse cuenta si yo me doy cuenta de que tengo miedo al éxito y cómo funciona entonces puedo hacer algo entonces recién puedo hacer algo si no no puedo actuar sobre algo que no entiendo ni siquiera sé que está ahí ni siquiera puedo sentirlo y verlo una de las cosas que puedo hacer para superar el miedo al éxito es animarme a triunfar y a ganar saber que lo merezco y eventualmente si sucede algo confiar en mí, confiar en el destino en la vida, en mi poder superior de que voy a ser capaz de enfrentar las dificultades que vienen pero cuando lleguen no necesito vivirlas por adelantado cuando llegue al puente veré cómo lo voy a cruzar mientras tanto vivir un día a la vez y mantener mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo ahora y ser lo mejor que puedo ser ahora ¿sí? hay varios varias ideas que nombra Bryant en el libro fíjate, como te dije te lo dejo acá en la descripción y fíjate si encontrás algo que que te pueda llegar a sumar una de las cosas una de las premisas es que él dice que podemos pensar quizás realmente no merezco el éxito quizás realmente no merezco que me vaya bien y te voy a decir algo generalmente la gente mira su vida hacia adelante en este sentido es decir, si a mí me va bien en esto hoy entonces yo pienso que tengo que hacer algo para compensar esto que me fue muy bien y la verdad es que la vida y el universo se mueve de manera contraria si yo hoy estoy obteniendo algo si yo hoy soy beneficiario de algo de un beneficio valga la redundancia es porque yo ya me lo gané yo ya me lo gané yo no tengo que hacer pruebas y cosas hacia adelante si yo hoy estoy disfrutando de algo le doy gracias a la vida le doy gracias a mi poder superior y ya está porque por algo lo tengo porque ya me lo gané incluso aunque no sepa cómo otra cosa que dice Theodore Bryan es que puedo pensar que si me va bien la gente me va a juzgar con actitud más crítica y el hecho de tener miedo a la crítica está muy conectado a que yo sea crítico con los demás si yo pienso si yo vivo criticando a los demás y pienso que con eso le genero algún tipo de daño entonces puede ser que luego yo le tenga miedo a la crítica de los demás mi recomendación acá es simplemente aprender a aceptar a los demás como son criticar cada vez menos cada vez menos cada vez menos no hablar de los demás enfocarse puramente exclusivamente en la vida de uno y eventualmente vas a encontrar que la te vas a dar cuenta que la crítica de los demás no te hace absolutamente nada que cada uno te puede ver como que desee y eso no te va a cambiar en nada así que avianchi otra premisa es el triunfo es solitario estamos hablando del miedo al éxito el triunfo es solitario como pensar que que alguna gente va a ser envidiosa o resentida conmigo que voy a tener que estar solo bueno ciertos éxitos muy grandes pueden llegar a implicar algún nivel de soledad pero ahí es donde entra justamente también la autoestima el desarrollo emocional y el aprender a estar conmigo mismo si yo aprendo a estar conmigo mismo y aprendo a ser una buena compañía de mí mismo jamás jamás voy a estar solo y la última premisa es seré vencido por la responsabilidad y la presión o sea personas que piensan que si les va muy bien su vida se van a volver demasiado estrictas se van a convertir en un robot no van a tener tiempo de divertirse etcétera la idea la idea que siempre comparto es lo que dice Freddy Kaufman yo no sé qué va a pasar dentro de un año dos años tres años seis meses cinco años veinte años no lo sé entonces vamos a movernos un poco hacia el éxito vamos a movernos un poco hacia adelante y después hacemos otra evaluación si yo estoy en cero y la cúspide es cien y estoy en cero y yo ay si llego a cien qué voy a hacer voy a estar solo nadie me va a querer me voy a convertir en un robot estás en cero flaco o sea movete de cero a diez y cuando estés en diez hacemos otra evaluación y decís a ver bajo subo todavía estoy bien no me morí no me ahogué así que vamos hasta veinte entonces de eso se trata fíjate que muchos de los conceptos que estoy diciendo de los miedos estos es vivir en el futuro básicamente es eso es vivir y adelantarme a la vida que ni siquiera existe todavía yo no tengo la menor idea de lo que va a suceder después pero ya estoy creando películas mentales de cómo va a ser y ya estoy sufriendo por adelantado me parece que sería mejor traer la mente a este presente y decirle quedate acá te necesito acá vamos a vivir el momento de ahora vamos a vivir esto que tenemos y después veremos cuando lleguemos a los problemas esos si es que aparecen veremos cómo los resolvemos no pasa nada el siguiente es el miedo al rechazo el miedo al rechazo tiene básicamente cruza toda nuestra historia nuestra vida porque nosotros somos prácticamente educados por toda la sociedad no sólo por padres y madres somos educados por toda la sociedad en función de acomodarnos a los mensajes que hay alrededor entonces por supuesto nadie quiere ser separado excluido nadie quieren que que le quiten el amor que que le quiten los la aprobación que nos dan la familia los amigos no la atención entonces ahí entran en juego un montón de cosas lo más importante sobre el miedo al rechazo que te puedo llegar a decir como persona que que ha vivido mucho tiempo en función de los demás es que en algún momento de tu vida vas a tener que elegir entre hacer las cosas para los demás o hacer las cosas para vos si hoy tenés la oportunidad porque no buscamos cambios grandes cambios en nuestra vida sino que buscamos cambios pequeñitos y si hoy tenés la oportunidad una oportunidad de hacer algo y en ese momento sos consciente de que lo estás haciendo y te das cuenta que lo podés hacer para vos o para los demás y te das cuenta cuál es verdaderamente tu intención detrás de la acción uno de los conceptos de de el liderazgo que se manejan en profundidad cuál es mi intención detrás de mi acción yo estoy haciendo esto para mí para satisfacer a ver yo estoy solo en mi casa y me pido una pizza y un helado me parece que es para mí pero va a haber ciertas cosas que yo cuando estoy haciendo quizás no me quiero sacar esa fotito para Instagram quizás no quiero hacer reírme en cierto chiste o ser simpático con alguien quizás estoy haciendo eso para los demás quizás estoy haciendo algo para que me admiren para que me vean para que me noten para que me aplaudan quizás estoy haciendo algo como si yo me estoy poniendo un personaje representando un personaje para el show para la tribuna en algún momento durante el día yo puedo darme cuenta de cuál es mi intención y darme cuenta si quiero continuar haciendo algo para los demás solamente para ser aplaudido o mirado o observado o reconocido o quiero enfocarme en hacer algo exclusivamente para mi bienestar y yo y muchos humanistas del mundo estamos con realmente estamos seguros convencidos que si las personas se ocuparían más de su propio bienestar y dejarían de querer cambiar a los demás y de interferirlos y de controlarlos y simplemente se ocuparían de estar bien lo cual no se trata de estar bien yo mientras el otro que está al lado se está muriendo mala mala interpretación de los manipuladores que te quieren hacer pensar que tenés que pensar más en ellos y hacer lo que ellos te dicen y ocuparte de ellos para que vos no seas una mala persona guarda con eso si el mundo realmente se ocuparía de sí mismos dentro de un de una actitud benévola desde el amor desde el respeto a los demás no el respeto tóxico que se ha difundido en los últimos años como un gas tóxico sino el respeto desde los valores realmente tendremos un mundo totalmente distinto totalmente distinto entonces esa es mi recomendación ocupate de ver cuál es tu intención detrás de esa acción y por último tenemos el miedo a la mediocridad otro matecito el miedo a la mediocridad es realmente maravilloso porque el miedo a la mediocridad está oculto detrás del perfeccionismo el perfeccionista generalmente va por la vida siendo aceptado por los demás y hasta es bien considerado son esas personas que dicen si voy a hacer algo lo voy a hacer bien o no lo hago entonces vos lo escuchas y decís wow este tipo hace las cosas re bien o no las hace que copado y es una terrible trampa es una terrible trampa por eso es muy importante pensar y prestar atención a la vida a lo que pienso a lo que siento por qué pienso lo que pienso quién lo dijo quién es llegué realmente yo ahí estoy seguro lo pude analizar en profundidad etcétera 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 si bien el perfeccionismo es aceptado y es algo que la gente te aplaude el problema es que debajo del perfeccionista existe lo que se llama miedo a la mediocridad el miedo a la mediocridad es miedo a hacer mal las cosas o ser un mediocre porque de esa forma yo estaría perdiendo algo que estoy ganando cuando soy perfeccionista el problema es que al ser perfeccionista hacer siempre las cosas bien y tener miedo a la mediocridad me va a llevar siempre a querer tener estándares tan altos de rendimiento lo cual me va a llevar a su vez a generar postergación o un autofracaso un boicot a mí mismo postergación porque quiero hacer las cosas tan bien que termino sin hacerlas nunca o haciéndolas en 48 horas cuando las podría hacer en 5 y boicot o autofracaso porque tengo tanto miedo a equivocarme tengo tanto miedo a perder ese estatus de genial que soy que justamente termino haciendo las cosas mal termino fallando por el mismo miedo a fallar ¿se entiende? una vez me acuerdo que un amigo un amigo me ponía un ejemplo que me decía imagínate un amigo que tiene mucha capacitación en en liderazgo en comunicación que ha leído muchísimos libros me decía imagínate la persona que va está jugando al fútbol y va a marcar a Messi Messi es te guste o no es uno de los mejores jugadores de la historia a mí me puede o no gustar Maradona pero es uno de los mejores jugadores de la historia me puede gustar o no no sé Federer pero es uno de los mejores jugadores de la historia etcétera entonces imagínate el tipo que va a marcar a Messi el tipo ya va en la cabeza con que ni siquiera lo más probable es que no vaya al 100% quizás vaya al 95 quizás vaya al 90 o quizás ya ante la más mínima duda lo dejo pasar me quedo parado ¿no? ¿por qué? porque quizás si yo voy al 100% más me hace pasar de largo y dejarme como desparramado por el suelo todo cruzado entonces quedo más como pelotudo entonces como a mí no me gusta ser un pelotudo entonces mejor cuido las apariencias ese cuidar a las apariencias es extremadamente relativo y para las personas que tenemos buena autoestima como yo por supuesto para las personas que hemos trabajado en la autoestima no tememos equivocarnos está todo bien no pasa nada yo me acuerdo cuando empecé a andar en rollers como que muchos no como que ¡ay! se cayó ¡ay! se cayó y no sé dónde está lo trágico me caí como 595 veces posta me habré caído entre 300 y 500 veces en no sé en un mes pero me caía y me caía y me caía y me caía pero yo hoy ando en rollers y ando muy bien me falta hacer ciertas cosas que no las he practicado pero puedo andar andar en velocidad frenar saltar subir a las veredas bajar de las veredas esquivar pozo perros autos no tengo ningún problema esquivar las viejas ningún problema pero ¿por qué? porque ya me di todos los golpes que me tenía que dar y eventualmente igual a veces me caigo y no pasa nada así como Messi eventualmente pierde pelotas y la patea y la tira a la tribuna y Cristiano Ronaldo y Maradona también porque de eso se trata de cuantas más veces me equivoco más voy a acertar si yo entiendo eso en la vida me puedo dar cuenta que puedo conquistar prácticamente cualquier cosa dentro de los parámetros del sentido común por supuesto entonces si yo aprendo a vivir para mí dejo de vivir para los resultados y para el historial para tener un historial perfecto un boletín no sé una aplicación con todas las las tildos palomitas correcto no tiene sentido ¿para quién estoy haciendo eso? yo tengo que aprender lamentablemente lo que no me enseñan en el colegio en la escuela que es equivocate investigá investigá que todo proceso lleva a equivocarse es el método científico el método científico no es que agarre y dice vamos a descubrir tal cosa a ver listo lo descubrimos no existe nunca jamás existió eso lo que se hace es vamos a descubrir cómo hacer vamos a ver si descubrimos primero cómo se hace tal cosa bueno vamos a empezar a probar no no ni en pedo no funciona esto ponle esto sacale ponle fíjate allá mil millones de pruebas hasta que eventualmente tenés algún avance ah mirá acá vemos una mejora bueno vamos a ver si lo combinamos con esto con aquello eso es el método científico no cuando funciona bien no como cuando funciona para el reverendo orto como viene funcionando ahora con la las mentiras terribles que tienen del si lo digo capaz que me censura en el video así que voy a decir que lo voy a separar el dióxido y voy a decir otra cosa acá para que el algoritmo de youtube no lo entienda de cloro y además cuando hablamos del miedo a la mediocridad porque si no viene el señor youtube y te dice esto no se dice usted está violando la ley marcial dios mío bueno en fin cuando funciona bien el método científico es fabuloso y es la forma en la que se hace dicho de otra forma como diría jordan peterson a quien me encanta escuchar y te recomiendo también que lo escuches no hay forma de escribir un libro me pongo a escribir un libro vamos a escribir un libro listo escribí el libro las bolas nadie jamás nadie jamás hizo eso lo que se hace que escribir escribir y no lo dice solo jordan peterson lo dice también el creador este el señor de los anillos no stephen king stephen king pero había alguien más que lo escuché yo ahí no me sale bueno cualquiera persona que sabe escribir sabe que es exactamente igual al proceso de pensar y el proceso de pensar me lleva al proceso de hacer por eso es bueno que veas los seminarios de autoestima ninja seminario secreto de autoestima ninja están en youtube seminario secreto de autoestima ninja hay tres gratuitos miralos porque hablamos de los procesos de pensamiento entonces ¿cómo se hace? se empieza a escribir pa 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 pa? y escribís 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 una semana dos semanas tres semanas las ocho ocho diez horas por día escribís 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 ah! ya me acordé Brendan Burchard uno de los mejores coaches del mundo actualmente ha trabajado con políticos ha trabajado con con estrellas deportivas, con cantantes etcétera, un crack realmente, y bueno, él también dice escribir, 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 escribir un montón y dice cuando terminó la segunda o tercera semana de todo lo que escribiste y pusiste ahí todo lo que imaginaste punto uno, jamás se edita mientras se escribe, como tampoco jamás se edita mientras se piensa ¿sí? punto dos, cuando terminé de escribir eso, lo que tengo en palabras de Brendan Burchard, lo que tengo es una terrible montaña de mierda y lo que necesito ahora ahora sí, en palabras de Jordan Peterson, es empezar a editar y sacar todas las palabras que sobran y luego empezar a escribir el primer párrafo que encuentro, que yo escribí, lo reescribo de la mejor manera posible y paso al segundo y lo reescribo de la mejor manera posible por supuesto el segundo párrafo tiene que tener coherencia con el primer párrafo, y luego el tercer párrafo y lo reescribo de la mejor manera posible el tercer párrafo tiene que tener coherencia con el segundo párrafo y continúo, continúo, continúo así hasta que lo hago todo cuando lo hago todo, ¿qué hago? vuelvo a empezar entonces veo el primer párrafo y reescribo el primer párrafo de la mejor manera posible hasta que no pueda mejorarlo más todo esto, bueno, se explica más en profundidad Jordan lo explica muy bien en creo que se llama 12 o 14 reglas para vivir, algo así está en inglés, obviamente, no sé si está subtitulado al español pero fíjate si lo encontrás creo que nada más, espero no haberme extendido mucho me parece que me fui al diablo con los tiempos no tengo idea, ahora lo voy a editar a ver qué queda si tenés cualquier otra pregunta en la que te pueda ayudar me dejas un comentario abajo que intentaré seguir a darte alguna mano más acordate que esto es una guía es una idea para ver por dónde vas a avanzar suscríbete, compartilo, no seas mala persona nos vemos, ¡chau!